Comienzo a la actividad de la segunda mitad de la mañana. Vamos a presentar a nuestros oradores. En primer lugar el doctor Julio Pereira Lima, profesor asociado del Servicio de Dato y Tecnología de la Universidad Federal de Ciencias de Salud de Puerto Alegre, jefe del Servicio de Antropología de la Santa Casa de Puerto Alegre, presidente de CIEF actualmente. Usted nos va a hablar sobre tratamiento endoscúmbico del esófago de barrio. ¿Qué iremos a hacer en 2015? Estar en Uruguay, en el 2001, invitación del doctor Clácero Tierra y la Caliana, que fue de Bar Artigas, que no sé si es la Asociación Médica o algo así, que fue de Bar Artigas, allá en un evento que estaba lleno de gente, hablaba de ustedes sobre este tema. Entonces, ¿qué debemos hacer con el esófago de barrio? Un paciente con el esófago de barrio, no con el barrio. Bueno, todo debe ser tratado por su fe, el problema es ¿o qué tratar en estos pacientes? Porque la gran mayoría de estos pacientes van a tener tratamiento clínico para el reflujo y listo. Porque en un paciente con Bar Artigas, el 95% o más, nunca tendrán el outcome. ¿Cómo? ¿Cómo se dice el desfecho outcome en cartellano? ¿Prográfico? ¿Outcome? ¿Evolución? Evolución. Nunca tendrán la evolución a cáncer. Este es el problema del Bar Artigas. Porque el Bar Artigas es, si un hallazgo endocópico no fuera su posible evolución para cáncer. Y esta, por nuestra suerte, de los pacientes, es rara. Algunos pocos de estos pacientes merecerán un tratamiento endocópico o quirúrgico. Repito, algunos pocos. Entonces, el tratamiento de Bar Artigas es sintomático, sacar los síntomas de los pacientes, y esto no altera el curso de la enfermedad. Mismo si nosotros operamos el paciente, él va a permanecer con el mismo riesgo de desayuno, o ya cáncer, no importando. O sea, no hay alteración de outcome, de progreso de la enfermedad. Entretanto, los pacientes con displace de bajo grado, confirmadísima, de alto grado y de cáncer, la devolución de la lesión altera el curso, el progreso de la enfermedad. Algunos lembretes, algunas cosas que ustedes tienen que poner en memoria. La primera cosa, este es un artículo que me encanta, es del Gupta del grupo de Patrick Sharma, publicado hace tres años, cuatro años en Gasoteriology, que el símbolo del minuto por centímetro. ¿Qué dice? Ellos evaluaron 119 pacientes, y viven 112 pacientes con promedio de 3,7 centímetros. Y viven que había más diagnóstico de plácer, alto grado y cáncer, cuando el tiempo de endoscopía superaba los cinco minutos. Endoscopía en el esófono, quedarse cinco minutos en el esófono es una eternidad, interminable quedarse cinco minutos en el esófono. Pero ellos diagnosticaran eso. Independiente de la extensión, y viven que demoraba más la endoscopía, en el esófono diagnosticaba más, de manera estatísticamente significativa. Entonces, la recomendación es quedarse, si tienen un baguette de cuatro centímetros de cuatro minutos antes de empezar a biopsiar. Este es un lembrete de ustedes para el baguette. Yo empecé a hacer eso desde este estudio. Otro estudio que tienen que lembrar ustedes, no es como tratar, pero es como diagnosticar en el 2015. Este es tu ubicada G.I. hace dos años. Desde el 19 de los casos, se vio que en los pacientes con cáncer interlocuoso o con displasia de alto grado, el 85% estaba entre las 12 y las 6 horas, o sea, a la derecha del campo endoscópico. Estaba a la derecha del campo en el 85 cuando el 15. Y el 64 estaba acá, entre 12 y 13 horas. ¿Por qué? Porque la zona es de más grande reflujo, o sea, cuando miren el barret, quédense en este campo que acá estarán dos tercios de los cánceres, en esta zona. Hasta los casos que les voy a mostrar de cáncer temprano estaban en esta zona. Entonces, esas son dos cosas que quiero que aprendan hoy. Que la mayoría se queden acá y que se queden un minuto por centímetro. Esta diapositiva la presenté en el TASPAD, en la brasilera del aparato digestivo, es de la vereda de Copacabana, el símbolo del Congreso en el 2002. Esta es la invitación de la vereda de Lisboa, lo que Copacabana hace, y Río hace una invitación de Lisboa, no piensen que es original de Brasil. Y en el editorial de New England, en el año 99, Sennheiser Cohen dijo que la oración del barret, con laser u otro método en los términos, probablemente se tornará standard of care, el tratamiento paradójico en el futuro. Dijeron que era loco, yo decía eso, me llamaban de todo, en mi país. ¿Y por qué considerar la terapéutica neocópica del barret? Uno, porque la vigilancia, el surveillance, puede fallar. Endocopías trimestrales, en pacientes con displasia de alto grado, tienen una falla del 5% al año. El hecho del paciente saber que tienen displasia del barret baja su calidad de vida. Y además, la surveillance de nuestro paciente tiene por lo menos 50% de falla. Y si la endoscopía erra, si la endoscopía falla al hacer la oración, no imposibilita una operación, porque no elimina esta posibilidad al paciente. La oración térmica en el tratamiento del barret, hay estudios que nos muestran que PDT es igual a argón. Y otra cosa importante que se empezó a hacer en los años 2000, la por 2005, era hace 10 años el standard of care, sacar exclusivamente la lesión con displasia de alto grado o con carcinoma in situ y dejar el resto del barret. Yo a esa época ya decía que era un absurdo, ¿por qué? Porque tenés un epiterio muy propenso a tener cáncer y lo vas a dejar ahí, pero la literatura quería dejar. Entonces, esto sobre el grupo de Christian L. Publicó Gasolidrológicos, en 2064 casos, y vio que un año después el 17% tenía de nuevo otro cáncer. Y el mismo grupo, el doctor Andrea May, publicó dos años después, aumentando el follow-up para tres años, y vio que el 30% tenía lesiones metacrónicas. Como siempre, el grupo de él no tiene condenaciones. Ahí, ¿qué podemos decir si empezamos a hablar pacientes con barret? Esto es una meta-análisis del grupo de Patrick Sharma, de la época del 2009, y dijo que de los pacientes es sin displasia, la reducción de la posibilidad de carcinoma bajar del 6 al 1,6, lo de bajo grado del 16 al 1,6, de alto grado del 65 al 16, por mil. Esta es una meta-análisis. Y ahí, no estoy recomendando la ablación para nadie. Solo estoy afirmando que comprobadamente la ablación reduce la probabilidad de desarrollo de cáncer nectopacientes. Es lo que dice la literatura. Continuando. Métodos de ablación endocópica, mucosectomía, ablación, en portugués y en latín significa remoción, por tanto, la mucosectomía es un método de ablación. Entonces, tenemos mucosectomía, argón y radiofrecuencia, crioterapia. Esto está muy poco testado y esta es la niña del momento que voy a hablar y mostrará que esta niña no es nada pura. Mucho por el contrario. La ablación de la mucosa con Barrett funciona, no debe detener eso y para mostrar el estudio del doctor César López con mi dato, yo soy participante del estudio que nos muestra a través del T53 y del K67 que el epitelio del el nuevo epitelio escamoso que recobre la área destruida proviene no proviene de las células totipotenciales de abajo sino de arriba del epitelio o sea quien repuebla las zonas son las células que provienen del epitelio escamoso de arriba del Barrett y no de la superficie del Barrett es muy importante la técnica de la relación porque si pensamos que es de abajo significa que dejamos mucosa y ahí tendremos el problema técnica correcta de ablación mostrando a ustedes acá entonces en el año 2001 este paciente hizo endoscopía hace 2-3 meses tenía este tenía un bar de trondiplasia de bajo grado según patólogo de alto grado según otro patólogo pero de bajo grado en realidad y está muy bien atado hizo 2 cirugías antes de flujo entonces mostrándoles una oración con Arron y ustedes van a ver la cantidad de veces que se va pasando el catéter por la misma zona por lo menos 3 veces por lo menos 2-3 segundos por zona y así se va y se va y se va o sea no es difícil es trabajoso hay que hacer y quedarse mucho tiempo desde el punto de vista técnico nunca se hace todo una sola vez porque esto aumenta en mucho y grandece la probabilidad de eternosis el sagrado puede pasar pero es raro ustedes van a ver la úlcera provocada al final del tratamiento miren cuantas veces siempre 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 es algo hasta el estado final entonces por supuesto que estos pacientes van a tener dolor pueden tener febre van a tener poder tener derrame pleural después del procedimiento o dinofagia o sea tiene efectos colaterales es un método endocópico terapéutico acá pero el arron es muy mal hablado en la literatura ¿por qué es que es mal hablado? por malos resultados están un 40% de glándulas de Barrett abajo del nuevo epitelio que ha mostrado el escrito y ahora ustedes van a ver ¿por qué? esto es un congreso europeo que hizo una hablación con Barrett usted vio una hablación con Barrett que yo hice y ahora ustedes van a ver una otra hablación con Barrett y está al vivo en un congreso europeo y ustedes van a entender por qué falla mirense una fulguracióncita allí finalera una fulguracióncita y listo el 40% de falla no es mucho debería ser el 200% haciendo de esta manera tiene que ser el 200% de cada 2 pacientes 5 se quedan en Barrett porque haciendo así no hay resultado entonces este es el motivo de falla esto lo yo compré este video por 300 euros en un congreso europeo solo para mostrar en mi charla cómo lo que habla mal lo hace mal después se viene la foto de ellos está ahí la traducción para el cartellano que es uno de ellos que estuve varias veces en Argentina se llama Nido de Aga Casa Nueva quien sabe de man va a entender entonces cómo es el ideal acá tenemos una lesión parece una lesión plana de colo diría duda con central y hay que sacar la pulmocosectonía y sacar el resto del barret con argot esto sería el ideal fue lo que hicimos en este caso opa ustedes van a ver una mucosectonía mírense que donde estaba el cáncer acá en esta zona acá está el cáncer y como se hace yo hago mucosectonía con doble canal que es mucho más fácil no sé tengo un canal solo lo que hago pero siempre ahí posterior del procedimiento o marco siempre con doble canal es mucho más fácil desde el punto de vista técnico se eleva la lesión siempre después de la lesión nunca antes porque se la se pone se inyecta antes por supuesto que ahí todo se va a quedar muy grande no se va a ver la lesión entonces doble canal dentro del estómago busco ahí agarramos la lesión el estómago el esófago es poco va con el izado corriente de corte exclusivamente y ahí vamos a sacarlo se aspira un poco no se aspira mucho porque puede perforar y se empieza a cortar por supuesto que este vidrio está montado no sé no es en vivo y ahí se queda se ve la muscular propia del órgano si no se ve la muscular propia porque la mucocentonía fue mal hecha hay que ver la muscular y ahí en general la gente que lo ve se queda apavorado pero hay que ver hay que ver el mucur a cada pieza Spenceman bueno sigan ¿por qué no se debe hacer mucocentonía total en el barret? uno porque se sacan muchas zonas y habrá zonas entre las piezas de mucocentonía que no se va a conseguir resolver el problema esto no muestra el doctor César López que trabaja con nosotros datos del doctor Giovannini y usted ve que la resolución del problema fue del 75 la recibida del 12 y así se vamos y usted ve la cantidad de complicaciones que se sigue con índices de etenosis de por lo menos el 30% o más la mucocentonía circunferenciada con un uso de ligador elástico que hay en Brasil también creo que hay en Uruguay que se llama este Wilson Cook y ya hicimos algunos casos que nos enviaron pero no se no se no completó usted en él que el índice de etenosis es altísimo del 70% en la mano de soedra y este de Álvarez Herrero en español obtuvo etenosis del 50% o sea hay muchas complicaciones de hacer mucocentonía total ¿cuál es entonces el ideal? hay que se aliar la ablación térmica con la mucocentonía la mucocentonía en la zona específica para que se tenga el pésimo para variar y la ablación térmica en el retante y este estudio alemán de Oliver Pech vio que de 349 pacientes de servicio en uno servicio de él los factores asociados a la residiva eran no ablación pismil y un bar trombo y tuvo el 22% de lesiones metacrónicas o sea si ustedes saben sólo la lesión carcinomatosa por lo menos un quinto de los pacientes volverán a tener cáncer entonces hay que sacar todo entonces estos publican en gratis o holandeses y no que la ablación más la mucocentonía es mejor que la mucocentonía total en los barrios con desplasia de alto grado y carcinoma intrancoso la erradicación es la misma el índice de tenosis es mucho menor también el de de soendra de 1070 el español del americano tuvo 50 y la tuvieron 90 y la recidiva es igual entonces hay que hacer ya ablación más mucocentonía en casos los raros casos que tenga el cáncer precoz como en la película que le mostré interés ahora la línea del momento la radiofrecuencia usted ve que considerado por los americanos un método fantástico aprobado por el elbigo los convenios en Estados Unidos pagan radiofrecuencia para barrios sin desplasia para que tengan idea y ahí el famoso estudio de Shaheen en el mil que mostró que en forma de un año se obtuvo respuesta completa con los pacientes con displasia de alto grado 81 que recibió radiofrecuencia contra el 20% con tratamiento clínico o sea radiofrecuencia minora baja el índice de cáncer este 2009 estudio randomizado controlado maravilloso pero el 19% de falla y ahí la respuesta completa o sea desaparición de la displasia se obtuvo en el 90 muy bien 10% no pero el más grave problema la desaparición de la metaplasia intestinal en el 77 o sea el 23% se dio con Barrett haciendo radiofrecuencia el 23% se dio con Barrett y ahí la queda del imperio estudios no muestran que Barrett supercamoso está en un promedio del 15% cuando se criticaba el método por el hasta 40% y acá un método mucho más fácil porque es un sándwich de McDonald's se hace se pone el balón se marca la carga se abre el balón como hacer una dilatación en la cópica con balón y ahí si se deja 3 minutos 5 minutos todo marcanito y termines McDonald's es igual en Montevideo que en el río de Janeiro que en Nueva York terminó y mismo así el 15% sigue se dio con Barrett su becamoso y hasta ya publicados casos de cáncer abajo del 9% entonces la radiofrecuencia no es lo que tiene sido propagada en los últimos años acá otro ejemplo de eso de los pacientes con respuesta completa a la radiofrecuencia y el 16% tenía recorrencia de Barrett y así ven que de lo con respuesta completa en este estudio escandinavo el 2,5% desarrolló cáncer mismo así o sea el tratamiento Moral y Frecuencia no es la maravilla que se dice el Inter de Porto Alegre compró Diego Forlán hace 3 años como una maravilla y no fue la maravilla que pensamos que era mucho por el contrario estaba Diego Forlán entonces la presidión del tapaz intestinal pos radiofrecuencia un promedio que había dicho a ustedes de por lo menos el 15% y ahí entonces hay complicaciones contra como otro método de ablación pero ablación con radiofrecuencia no es tan mal así o también que los pacientes con displace de bajo grado publicado este año en el caso de hoy el año pasado en Journal of Journal Journal of American Mental Association que si se ataca bajo grado está indicado a hacer ablación en pacientes con displace de bajo grado ¿por qué? porque reduce la progresión para cáncer de manera comprobada en este estudio del 26 para el 1,5 ¿por qué? y acaba el 6 al 1% ¿por qué esta diferencia tan grande? simplemente por esta diferencia tres patólogos un patólogo este es un estudio retrospectivo con fondos de dos años y se vio que solo 6% de displace de bajo grado acabaron progrediendo ¿por qué esta diferencia? porque los patólogos muchas veces lo que no es displace lo ponen como displace con información es error de interpretación error de interpretación y acá tres patólogos decían comprobar era realmente displace de bajo grado y ahí ustedes van a tener el 26 ¿por qué? aquí había casos reales de displace de bajo grado otro mensaje para ustedes viene el anáctomo patológico de plase de bajo grado llamen al otro patólogo para que mire la lágrima yo sé que es complicado desde el punto de vista ético etcétera pero es recomendación societaria entonces el tratamiento de los cómpicos y evidencias a grado recomendación a grado 1 porque la adoración reduce el índice de cáncer en pacientes con displasia y endoscopía y endoscopía más adoración es superior a solo a ser endoscopía a ser EMR muy seco bien aún el tratamiento endoscópico y evidencia de la 2 recomendación B lo que interese la endoterapia es superior a la cirugía en términos de calidad de vida en términos de mejor para el paciente en términos de complicaciones pero no hay estudio randomizado comprobado entonces no hay es grado y la adoración debe ser feita después de la glucosectomía también el grado B porque hay solo un estudio que le mostré y así se va que vamos a hacer en un paciente que detectamos displasia de alto grado este paciente vamos a hacer una endoscopía avanzada vamos a usar FICE NDI si le ponemos milagro con mucha atención usar por antes si es un displasia de bajo grado que podamos hacer o vamos a seguir este paciente o vamos a hacer la relación posible quino prevención darle aspirino antiinflamatorio para reducir la progresión para cáncer también es posible en estudios con ratas no con seres humanos si en cáncer intramucoso vamos a hacer una mucosectomía local si es intramucoso ahí sí vamos a hacer la terapia combinada dándole al paciente a la acción térmica si el tumor es vacío a su mucosa hay que operarla la mucosectomía es el mejor método de diagnóstico y estableamiento de la acción finalmente las recomendaciones de las sociedades americanas para la evaluación del bar hay como el uso la luz acá por favor tienen que comprender que la ESG no saben lo que pita algunos de estos son miembros de ECG y otros de AIA entonces la ESG tiene siempre una opinión entre ni de San ni de San Juan ni de Mendoza entre las dos cosas por esto screen de bar en la población no lo recomienda pero el ESG recomienda que tiene síntomas hace más de cinco años y la ESG no dice ni una cosa ni otra cuando individualiza o sea no dice nada el paciente que tiene un bar sin displasia el ESG dice que debe repetir un año sin negativo de nuevo gracias la repetición de la endocopía en tres años y lo que cambia de la AGA es que la repetición en cinco años o sea la SOBED por ejemplo recomienda repetir un año sin negativo entre tres y cinco años lo que cambia de la ESG como quiera si tiene displasia de bajo grado usted ve que tradicionalmente la AGA es la menos agresiva la menos endocópica de las sociedades americanas pero si tiene displasia de bajo grado la AGA manda repetir el anatom patológico y hacer una ablación o repetirla en seis meses probablemente en el próximo guideline de la humanidad será ablación y no esta opción OO el mismo va a pasar por el ESG si tiene displasia de alto grado la AGA manda confirmar el ato patológico y hacer tratamiento endoscópico el ECG manda confirmar el ato patológico y da y recomienda vigilancia a quien tiene displasia de alto grado focal y tratamiento endoscópico a quien tiene displasia difusa difusa y más de tres puntos más de tres glándulas una o dos glándulas que es focal y la la sociedad de endoscopía ¿por qué estas diferencias? uno el último conference national de la AGA hace mucho tiempo de la ESG hace mucho tiempo hace nueve años y la más moderna es en la AGA del 2011 que influyó mucho porque los trabajos mostrando el suceso de tratamiento endoscópico el primero fue en 2009 el atomizado controlado de Shakim que les mostré los otros 2010 o sea y del uso bien sucedido en mi clase de bajo grado fue publicado en 1415 entonces estas conferences de ellos fueron hechas antes de este trabajo yo tengo mucha convicción que en la próxima estará para el displacer de bajo grado acá extensión de interrelación como está para alto grado yo creo que era esto que quería hacer ustedes agradecer más una vez la atención y perdón por mis errores de cartellano 70 watts 70 7 0 3 veces cada una pasando 3 veces 2 bueno buenos días muchas gracias por haberme invitado a participar en estas jornadas vamos a hablar de un tema que es relativamente frecuente trataremos de establecer la importancia del tema y definir del cliente que estamos hablando para centrarnos luego en aspectos pretendidamente prácticos del diagnóstico las alternativas terapéuticas las complicaciones y finalmente algunas confusiones como dice el nombre es la presencia de lintiasis en la vía viliar principal espoledo con lintiasis en realidad es de toda la viabilidad principal implica el hepático común y las intrahepáticos esto puede ocurrir en un paciente que tenga la vesícula biliar o sea un polisistectomizado puede ser una lintiasis residual unión formada y es asintomática en el 14% de los casos el 20% de la población en algunos países tiene lintiasis vesícula y de ellos hasta el 20% asocia una lintiasis coledociada y allí la importancia que tiene este tema tanto en lo que hace al costo de los diagnósticos como de sus tratamientos las complicaciones que esto puede tener y el costo laboral asociado como les decía un 20% hasta un 20% de los pacientes con lintiasis vesicular pueden tener una lintiasis coledociana asociada y cuando aplicamos criterios clínicos de laboratorio y ecográficos positivos en estos casos tenemos hasta un 98% de sensibilidad en la detección de estos cálculos en la vía ideal principal mientras que cuando tenemos ausencia de estos criterios la posibilidad de lintiasis coledociana es del 2% y se nos presenta un problema que es el de cómo diagnosticarla de manera costo efectivo debemos evaluar principalmente los riesgos de los métodos de los que disponemos como la ecografía la tomografía computada la resonancia magnética la colangiografía endoscópica retrógrada la econdoscopía o la vía transparieto y vamos a ver estos temas estos aspectos de ahora la ecografía es un método muy accesible en algunos centros hospitalarios en su unidad de emergencia disponen del ecógrafo para ser utilizado ya sea por médicos entrenados como por cirujanos entrenados al pie de la cama del paciente tiene una sensibilidad aceptable una especificidad que puede que salta que llega hasta el 95% y su imagen típica ecogénica hiperecogénica con el cono de sombra o imágenes indirectas con a través de la dilatación de la observación de la dilatación de la viabilidad es un método seguro y accesible prácticamente que no tiene complicaciones con respecto a la tomografía sea computada tiene una alta sensibilidad y especificidad es relativamente accesible bastante accesible de un costo relativo permite el diagnóstico de las complicaciones asociadas pero somete al paciente a radiación ionizantes y puede presentar complicaciones por el uso de contra antio en el caso del lugar donde yo trabajo recibo al paciente con la posible indicación de una colantografía por la sospecha de una mitiasis colidrociana habitualmente con una tomografía ya realizada y uno se pregunta ¿realmente es útil es necesaria la tomografía previa a un a un procedimiento endoscópico ante la sospecha? bueno si nosotros manejamos el criterio que les decía del criterio clínico laboratorio y icografía tenemos un 98% de sensibilidad lo que significa que sería innecesaria una tomografía previa a no ser que estemos sospechando algún tipo de complicación o alguna patología asociada en el que la tomografía pueda ser de utilidad con respecto a la colangioresonancia es un método que tiene una sensibilidad y especificidad que se acerca mucho al de la colangiografía letrógrada pero es poco accesible es costoso se utiliza contraste con frecuencia pero si es muy útil para el diagnóstico de complicaciones asociadas la econdoscopía tiene también una alta especificidad y sensibilidad pero es costoso y poco accesible o peor dependiente y en estos trabajos que estamos viendo aquí en una comparación que hicieron de estudio de econdoscopía y de colangiografía lograron evitar hasta el 67% hasta el 67% de las colangiografías quiere decir que si nosotros esto lo llevamos a número de complicaciones evitadas y que el número de complicaciones de la colangiografía rondan entre el 10 y el 15% podemos estar evitando más de 7 complicaciones cada 100 pacientes nos permite los diagnósticos diferenciales y en algunos casos también puede ser un método de tratamiento esta imagen se la tengo que agradecer al doctor Andrés Tolar que me la proporciono la colangiografía retrógrada es considerado el gold estándar en esta patología es diagnóstica y terapéutica puede ser terapéutica pero es un procedimiento complejo que requiere la combinación de endoscopía y radiología la utilización de accesorios y una destreza que es importante en estos casos y como dijimos tenemos un alto porcentaje de pacientes con endoscopía con colangiografía normal lo cual debería hacernos tratar de ser los más enfáticos posibles en un diagnóstico previo a la colangiografía a través de métodos que no tengan o que tengan un mínimo cantidad de complicaciones porque este método no está exento de complicaciones tiene mortalidad y tiene morbididad la mortalidad puede llegar a ser superior al 1% y la morbididad en algunos casos ha llegado hasta el 19% acá también se somete al paciente y a los a quienes están alrededor de él al grupo de tratamiento a radiación ionizante pueden haber complicaciones por la sedación por la sedación y por el contraste que se utiliza tiene una alta sensibilidad y especificidad como les decía es considerado un poco el god de estándar pero hay falsos negativos y esos falsos negativos que pueden llegar hasta el 13% muchas veces están vinculados al tamaño de la litiasis pequeñas litiasis pueden pasar desapercibidas especialmente cuando la inyección del contraste se hace en forma rápida y eso hace que no podamos ver la litiasis de tamaños pequeños y los falsos positivos que son principalmente las burbujas por no haber drenado bien el catéter previo a la utilización y es muy importante la definición del equipo radiológico que se esté utilizando porque eso depende también la visualización o no de lesiones a nivel del coleroco que como ven se necesita mucha precisión la colangiografía transparente o hepática es un método que particularmente se utiliza como tratamiento de drenaje raramente se utiliza como método diagnóstico pero también puede ser utilizado de esa forma así que entonces en aquellos pacientes que tienen una litiasis vesicular y criterios clínicos de laboratorio y de ecografía compatibles con una litiasis coledociana llámese aumento de la biorrubina expensa de la directa de la tofatasa alcalina y de la gama GT y una ecografía con imágenes compatibles ya sea directas por la imagen ecogénica o indirectas por dilatación de la viabilidad principal tenemos un 98% de sensibilidad de posibilidad de que ese paciente tenga una litiasis coledociana y ahí nosotros evaluamos la técnica siguiente para llegar al diagnóstico y eventualmente al tratamiento y contamos con los procedimientos que hablamos recién cuando no tenemos esos criterios clínicos de laboratorio y ecografía y os reitero no requiere otros estudios preoperatorios este paciente puede ser llevado a cirugía sin ningún otro tipo de procedimiento previo salvo o reitero también el diagnóstico de las complicaciones hay tratamientos que ya no están fuera de discusión en el caso de una colangitis aguda la de compresión endoscópica precoz estoy refiriéndome a pacientes con litiasis coledociana la de compresión endoscópica precoz es de utilidad si estamos ante un paciente que tiene además una pancreatitis aguda biliar sin colangitis no está demostrado la utilización precoz de la colangio de la terapia mientras que en el caso de la colangitis que está asociado con colangitis si es beneficiosa en términos de mortalidad y de complicaciones locales y acá una pregunta porque esto pretendo que tenga un sentido práctico también porque estas son cosas que nos encontramos con frecuencia en la práctica clínica ¿qué hacer con un paciente que se presenta con una lipiasis vesicular y colidociana evidente en el preoperatorio? se intenta la extracción previa de la colisistectomía se le realiza la colisistectomía y se intenta su extracción durante la misma de cirujano que se considera que tiene la habilidad suficiente como para intentar hacerlo dejando la opción endoscópica si no lo logran en ese momento o se llama la endoscopita para realizar la extracción durante el acto de la colina el ideal sería este último punto de manera que el paciente salga de la sala de operaciones con su problema resuelto pero eso desde el punto de vista práctica es difícil es muy difícil contar con la presencia o con la posibilidad del endoscopista experimentado para que solucione el problema en esa oportunidad por lo tanto nosotros nos inclinamos por la primera ya que si como sabemos hay un porcentaje de fallas que ronda el 10 al 20% no lo logramos existe la opción quirúrgica mientras que si el cirujano actúa y no puede retirar la piedra ya nos complica a nosotros existe también el caso del cirujano que intervino al paciente y se encuentra durante la colangiografía intraoperatoria con una litiasis ¿qué es lo que nosotros le aconsejaríamos a ese cirujano que hiciera? que convirtiera a una cirugía abierta que deje un drenaje cístico para un abordaje endoscópico posterior que cierre y que se haga el abordaje posterior o un intento de extracción endoscópica intraoperatoria aquí nuevamente el ideal sería el intento de la endoscopía intraoperatoria con las dificultades que acabamos de nombrar nosotros lo que le pedimos al cirujano es que deje un drenaje cístico para poder abordarlo con tranquilidad posterior porque si desierra nos limita a nosotros en los tiempos y además también pone a prueba nuestra coronaria porque si nosotros fallamos en esta circunstancia el paciente debe ser reintermédico y una de las características que tenemos que pedirle al cirujano es que el drenaje al drenaje le corte la punta porque de esa manera nos va a permitir si tenemos dificultades hacer un tratamiento de rendezvous mediante un abordaje simultáneo endoscópico y transpalietal así que las opciones de tratamiento son endoscópico quirúrgico o combinado en rendezvous como les decía depende del tamaño de la litiasis de la disponibilidad de los materiales y recursos humanos que dispongamos en el medio en el que estamos actuando y el tratamiento puede ser definitivo o paliativo con respecto al tamaño de las litiasis en las de gran tamaño la gigante se considera una litiasis gigante aquella que tiene más de un centímetro y medio podemos utilizar la litotricia mecánica la litotricia extracorpórea son procedimientos en los tiempos la dilatación con balón de una papilotomía o de la papila que es un método que últimamente se está empezando a utilizar con mayor frecuencia y los lugares donde existe la coledocoscopía con la litotricia por láser pulsado y litotricia hidráulica que nosotros no contamos en nuestro libro este es un trabajo muy reciente que está publicado en línea de un trabajo chino valga la expresión un trabajo chino en el que se estudiaron 255 pacientes que fueron divididos en tres en tres características bueno en tres características uno de ellos es paciente solamente con papilotomía paciente al que se le hace solamente dilatación con balón y aquel que se le hace papilotomía y dilatación de esos 255 pacientes hubo similares resultados en los tres en las tres secuencias y en los tres recondermizados fueron similares en cuanto a tamaño de liti y los como les decía los resultados fueron similares tanto en la limpieza como en las complicaciones existiendo una opinión favorable de la dilatación exclusiva con balón en los pacientes anticorporados acá tenemos el caso de un atrapamiento de una cestilla en el que se le hizo una litotricia mecánica con el dilatador de soinbra con el litotriptor de soinbra esto es una situación bastante incómoda para el endoscopista que se le atrape la cestilla pero por suerte contamos con este método que permite liberar la la cestilla cuando no contábamos con esto nos ocurrió una oportunidad que tuvimos que dejar liberar cortar la cestilla liberarla y recurrir al cirujano para que solucionara al paciente entre el 10 y el 20% alrededor del 15% de los casos incluso en las mejores manos hay una falla en la extracción de la litia citolidosea ahí debemos recurrir a un drenaje es fundamental drenar la ría medial si nosotros no pudimos por alguna razón sacar la piedra pero si tuvimos acceso a la ría medial debemos drenarla porque de lo contrario es un paciente que con seguridad va a ir a una colangitis tenemos la opción de recurrir a un endoscopista más experiente la cirugía como también un elemento a considerar o el abordaje percutáneo para ir al rendezvous que podría también ayudarnos cuando tenemos una papilla de difícil acceso el precorte puede ser de utilidad recorrer al rendezvous el encuentro como les decía el acceso eco guiado pero son todas opciones que tienen más posibilidades de complicaciones y les quise traer también para mostrar lo práctico de esto es lo que ocurrió el día viernes pasado a las 4 de la tarde próximo a salir hacia Rivera este paciente en la mañana reingresa un paciente que hace un mes había tenido una colangitis una litiasis vesicular múltiple y un coledo dilatado con márgenes de litiasis y aquí para que vean las dificultades que tuvimos en la colangiografía la primera dificultad que tuvimos fue que nos complicó mantener la posición del endoscopio el endoscopio mantenernos frente a la rapida fue muy complejo no pudimos canalizar el osteopapilar y tuvimos que entrar a través de un perro ahí nos encontramos con una litiasis coledociana múltiple que la retiramos mediante litotricia y un paciente de 89 años con patología en urgencia con una colangitis no pudimos hacer el control de la limpieza total de la vía biliar principal sin embargo el paciente tuvo una muy buena evolución se fue de alta a las 72 horas controló el cirujano posteriormente y le dijo mire la litiasis vesicular 89 años con su patología vamos a esperar a ver qué es lo que pasa pues bien un mes después reingresa en la mañana con dolor ictericia fiebre una elevación de las enzimas una leucocitosis de 35.000 estaba comenzando a ponerse escéptico un tiempo de protorombina de 45% y pensamos dijimos bueno había tenido una buena evolución quizá lo más probable es que haya tenido una migración de una limpieza sin desicular y que haya nuevamente obstruido la zona del ingreso a la de la infundibulotomía planificamos una colangitografía de urgencia para desostruir sin ampliar la papilotomía por el problema de coagulación y eventualmente si no lográbamos hacerlo colocar un drenaje si ustedes ven acá ese es el osteopapilar acá tenemos la infundibulotomía canalizamos también nuevamente con las dificultades que les decía de posicionarnos canalizamos la infundibulotomía empezamos a inyectar y veíamos esta imagen en un colégoco dilatado pero no veíamos imágenes satisfactorias entonces lo que hicimos fue introducir el catéter lo más profundo posible a través de la guía inyectamos porque tampoco no veíamos la viabilidad intrahepática aparece esta imagen esta imagen de domo aquí y aquí que nos hizo pensar en una litiasis de viabilidad principal alta que no había que había pasado de esa perspectiva acá la vemos también en esta imagen por lo tanto decidimos hacer un drenaje fíjense la posición que tuvimos que adoptar para poder mantener el buodenoscopio en posición logramos dejar un drenaje y estamos esperando la evolución no he tenido noticias así que supongo que si no hay noticias son buenas noticias pero esto para que vean desde el punto está práctico y algo que sucedió recién acá tenemos el acceso combinado exterior a través de un transístico y endoscópico que nos permitió un acceso satisfactorio a la vía y cuáles son las consecuencias de la falla de una colageografía sin duda en la morbi-mortalidad vamos a tener un aumento no vamos a llegar a un diagnóstico tampoco vamos a realizar el tratamiento adecuado vamos a aumentar los costos vamos a provocar de daño al paciente y va a dañarse nuestro ego ¿qué hacemos después de una falla? bueno la elección va a depender de por qué fue que se falló de la indicación de la colageografía si la experiencia del endoscopista si hay experiencia en otros centros que puedan solucionar ese problema y no debemos menospreciar el deseo del paciente porque puede ser que el paciente quiero que me que me peguen que me lo solucionen y dibujan este es un un esquema que fue publicado el año pasado que resume un poco esto que hemos estado hablando yo copié y pegué no tuve tiempo de hacer la traducción pero el tratamiento endoscópico a través de la colageografía retrógrada se hace la limpieza mediante la papilotomía o dilatación del esfínter de Odi y en aquellos casos en los que hay simultáneamente una litiasis vesicular se puede hacer en dos pasos en el caso nuestro lo hacemos de esta manera una colageografía endoscópica seguida de la cirugía laparoscópica o de la cirugía laparoscópica seguida de la colageografía que nosotros lo desaconsejamos se puede hacer en un paso a través de la técnica combinada simultánea durante la intervención quirúrgica en cuanto a la cirugía se hace la cirugía laparoscópica y la limpieza a través del acceso transcístico o trans a través de la vía vía principal o cirugía vía alta de la misma forma la nitotricia lo que mencionábamos la nitotricia mecánica a través de ondas de choque electrohidráulica o de láser con respecto a las complicaciones las vemos enumeradas acá aparatitis sangrado perforación con la cirugía y se tratan de la cirugía otros son vinculados a otras situaciones como la sedación pero la más temida de todas es la pancreatitis que puede tener hasta un 15% de incidencia y hay una creencia de que la colagiografía diagnóstica y terapéutica tienen una incidencia diferente de pancreatitis estos trabajos han demostrado que eso no está así tanto en el caso del procedimiento diagnóstico como terapéutico no hay diferencias estadísticas entre ambas situaciones pero quizás lo más importante es tratar de evitar la complicación rápidamente debemos evaluar la indicación usar métodos diagnósticos no invasivos cuando sea posible la indometasina en forma de supositorios ¿por qué indometasina? ¿por qué en forma de supositorios? bueno no hay otro antiprobatorio ni hay otra vía de administración que sea comparable debemos tener precaución en el precorte y el drenaje pancreatico cuando sospechamos el riesgo de pancreatitis principalmente mujer joven en función de interdeo de odi rápidamente pasamos porque estamos cortos de tiempo el tratamiento de las complicaciones las pancreatitis habituales el sangramiento de tratamiento local en algunos casos en algunos lugares se utiliza el estén de antepansil para actuar como compresión la percoración en la parakitis y el tratamiento finalmente las conclusiones adaptar el tratamiento a las posibilidades del medio recursos humanos y materiales el diagnóstico clínico laboratorio y de imagen permite una aproximación en un altísimo porcentaje en cuanto a la imagen la colangiografía la colangioresonancia cuando está disponible la colangiografía endoscópica y extracción preoperatoria preoperatoria el drenaje midiario el reintento en los casos en que no se logró la extracción dilatación con balones una buena alternativa en diapiasis gigantes o pacientes con fagulopatía y el precorte y acceso de coliado en casos seleccionados teniendo en cuenta que hay un alto índice de complicaciones y son complejos muchas gracias y justamente no se utiliza el contrato se ve igual que en una logística retrógrada pero en realidad lo que hace el equipo de resonancia es identificar el líquido o sea la bilis que está dentro de la vía billar que nos da excelentes imágenes prácticamente que reproducen cuando nosotros intentamos contrato no utiliza contraste la resonancia magnética eso es a diferencia de una tomografía con contraste que si utiliza contraste sí en realidad eso habría sido porque hay fechas de patologías asociadas y los efectos que se hizo el contrato bueno vamos a presentar ahora al siguiente orador es el doctor Álvaro Piaz conocido por todos nosotros es cirujano aprendedólogo endoscopista digestivo jefe de servicio endoscopista digestiva del hospital Paster ex presidente de la sociedad uruguaya endoscopista digestiva muchas gracias gracias a los organizadores y los aprovecho a felicitar porque veo que esto es un éxito impresionante y es producto de un trabajo en equipo no de unas personas así que los invito a que sigan en ese camino y que la medicina nacional la gastroenterología y la endoscopía van a salir beneficiados con este tipo de trabajo yo presento cápsula endoscópica pero en realidad tengo que presentar a todos los que integran el equipo de trabajo en el hospital Paster porque la cápsula endoscópica consume muchas horas de trabajo la realización la lectura por lo tanto no es posible realizarlas uno no tiene atrás un buen equipo de profesionales de endoscopistas y de asistentes que mientras uno está haciendo un trabajo otros están haciendo otro así no se atrasa el trabajo y la productividad del servicio al final de esta charla te van a saber qué es la cápsula endoscopia de intestino delgado cómo es el procedimiento cuáles son las indicaciones principales y la contraindicación esta es la introducción ustedes recuerden que ahora se habla de lo que se llama intestino medio intestino medio es todo aquel que no podemos explorar por una fibrogastoscopía y por una fibroconoscopía por lo tanto es el territorio para la exploración con una cápsula endoscópica que recorre a todos los metros de intestino delgado y con una enteroscopia en el caso de contados con fines terapéuticos en general quiere decir que el intestino delgado que por años resultó imposible de explorar hoy día está a nuestro alcance antes lo hacíamos con radiografías llamadas enteroclisis también tenemos la enteroresonancia la enterotac y la cápsula endoscópica como método no invasivo en el medio en el medio y en el medio y después todos los tipos de enteroscopía que nos motivan esta charla la cápsula endoscópica tiene una tasa de amnóstica que llega hasta el 76% superando los métodos para detectar la patología de intestino delgado hay distintos tipos la del medio amarilla mirocanza y la que nosotros disponemos de origen coreano se puede realizar el procedimiento en un paciente que esté internado también ambulatorio puesto que ocurre a las 8 de la mañana le conectamos todos los electrodos en un mapa que van a ver le conectamos los electrodos a un registro de video y él se lo lleva como cuando se leen un cinto con una bandolera porque está todo el día haciendo tareas y luego regresa hasta el final de la tarde a sacarse los electrodos que es decir ya le estoy diciendo que la cápsula que deludió no nos interesa recuperarlo sino que la va a evacuar y no tiene ningún otro valor esa cápsula fue aprobada por la FDA en el 2003 como el gol estándar en la evaluación del intestino delgado la cápsula endoscópica se le llama endoscopía fisiológica porque el intestino en realidad estamos visualizando en su estado normal no ocurre el trauma que hacemos con el endoscópio cuando avanzamos y retrocedemos que dejamos marcas rojizas artefactos por la insuflación y por la aspiración que provocamos daño que nos puede dar confusiones ahí están las comparaciones técnicas entre las distintas cápsulas endoscópicas la nuestra es la de la izquierda mirocam tiene una larga batería que dura hasta 12 horas por lo cual permite estudios realmente prolongados sobre todo pacientes que supiéramos que tienen gastroparesia que va a estar muchas horas en el estómago o en ese caso podemos introducir el endoscópio del estómago y la empujamos directamente con una asa hacia el intestino delgado dispara 3 fotos por segundo y tiene un mecanismo de transmisión de imagen propia ideado por esta gente que se llama estima body communication que en realidad lo que hace es transmitir a través de nuestro cuerpo el impulso eléctrico de cada foto que saca directamente hacia los electrodos de la superficie quiere decir que esa información no es compactada como si sucede cuando se hace con radiofrecuencia se transmite compactada hacia los electrodos y luego hay que comprimir esa información para que se vea la imagen en el interior eso es lo que dice abajo que al no hacer todas esas tareas se supone que la imagen que obtiene dentro del intestino es idéntica a la que recuperamos puesto que no hubo modificaciones en la forma de transmitir se dispara esa corriente eléctrica desde unos electrodos que tienen la superficie amarillo que son de oro y son recepcionados por los electrodos que colocamos en la piel ustedes vean hay trabajos que han estudiado cápsulas que duran 8 horas con el entecimiento en el tránsito intestinal y se les agotó la batería y acto seguido se le habían tratado a tomar una cápsula que dura 12 horas por lo tanto la cápsula tiene más posibilidad de progresar en el intestino y en este caso en particular en esta lapicha llegaron hasta un tumor que es delgado que se ve perfectamente abajo cuando la cápsula de 8 horas no la había podido ver este es el esquema la cápsula viene en un estuche yo acá les traje una para que ustedes vean son individuales el paciente lo activa tocando con sus manos los electrodos de oro que tiene al sacarla del estuche ya empieza a trabajar su batería saca 3 fotos por segundo es deglutida con agua y luego le conectan todos los electrodos según un mapa que aquí vemos hay que seguir ese orden de colocación esa información es transmitida a esto que está acá que es el grabador de toda la información en realidad son 3 fotos por segundo que se transforman en una película de tantas horas como las horas en que hubiéramos hecho que le estudió si se la sacamos a las 6 de la tarde y se la dimos a tomar a las 8 tenemos 10 horas de película y así sucesivamente terminado el procedimiento el paciente regresa al servicio se le sacan los electrodos y se le diga que haga una vida normal en ese interín acá tienen el esquema la cápsula la estación que es un programa de computación que hay que saberlo manejar para esa película poder verla rápido lento tiene un programa de cromondocopía se puede ver en una imagen duplicada en cuatro en fin se puede avanzar hacia adelante se puede retroceder es un programa como todo programa que hay que aprenderlo es muy sencillo una vez que uno tiene un maestro al lado y le va enseñando y por cierto tiene dos baterías se nos utiliza una en el equipo que está grabando ahí está la computadora la impresora es importante la preparación del intestino puesto que si tiene tantas burbujas como ven en la foto de Fasco detrás de todas esas burbujas puede haber alguna lesión que no la vemos entonces es importante por una vez la dieta libre de fibra dieta libre en el día previo que tome el polietilín glicol en la noche anterior unos dos litros y que haga diez horas de ayuno si bien es cuestionable si se le da o no algún producto yo prefiero que carguen el intestino porque no hay vuelta para atrás si estaba listo la cápsula va a ver mejor y si la encuentra el intestino sucio ya se la tomó y si queremos que en otras circunstancias de limpieza requiere de comprar otra cápsula y revirtir el estudio ¿no? ahí está la característica de la preparación para el procedimiento si tiene que tomar alguna medicación obligatoria le decimos que lo haga dos horas después de haber ingerido la cápsula es importante que concurra el consultorio con ropa cómoda de dos piezas para facilitar la colocación de los sensores nos tiene que firmar el consentimiento informado recién dos horas después que ingiere la cápsula le damos libertad de tomar agua sin gas y cuatro horas después puede ingerir alimentos quiere decir que si autorizamos eso presumimos que la cápsula ya viajó le salió del estómago esto significa que si no se estaría fotografiando la llegada de la comida del estómago en el caso de una gastroparesma que no se filó que no supieran el día del procedimiento puede estar activo estudiar trabajar manejar puede hacer esfuerzos físicos que puedan desprender de algún sensor de la conexión al receptor o golpearlo se recomienda caminar descansar sentado encostado semisentado lo importante que no esté en posición horizontal por largazo de acuerdo que la cápsula puede tener dificultad para progresar después de ingerir la cápsula y hasta que esta sea excretada es importante que no se haga ningún estudio de resonancia magnética o esté cerca de algún resonador con cuestiones que son dispositivos metálicos con múltiples piezas o cerca de equipos de radio ficcionados si puede entrar a los comercios vieron ustedes que hay sensores en las entradas no pasa nada con este equipamiento vean ustedes las imágenes que se obtienen cuando está bien preparado se ve perfectamente en el margen y vean ustedes cuando la violación es insuficiente es muy difícil ver con ese contenido las indicaciones la más importante es el sangrado efectivo puro incluyendo anemia por deficiencia de diario también está la sospecha de enfermedad de Crohn la sospecha de tumor de intestino delgado y en el seguimiento del paciente con síndrome colipósico y la sospecha de síndrome de mala absorción en el caso de la enfermedad celiaca o de manejo refractario o que están apareciendo signos de alerta en el caso del sangrado de digestivo oscuro es aquel sangrado de causa desconocida que persiste después de completar estudios de endocopía digestiva altibaja y en el que no se encontraron lesiones en los efectivos de exploración se llama oculto cuando es una anemia ferropélica o existe sangre oculta en materia que es el positivo o es de origen oscuro pero visible es decir el paciente está teniendo melena o enterorragia y la gastro y la corona no permitieron diagnosticar la causa es en este tipo de indicaciones que se obtiene mayor resultado positivo mejora el diagnóstico respecto a otra técnica hay un impacto en el tratamiento y un menor costo global el sangrado digestivo oscuro entonces la cápsula debe ser el primer estudio efectual en un paciente con sangrado digestivo con gastro y colono negativo eso ahorra primero día de internación ahorra gastos innecesarios de una serie de técnicas que si no se estarían solicitando y la sumatoria de todo eso es muchísimo más caro que el costo del procedimiento de cápsula endoscópica cuando realizar en este caso la cápsula endoscópica lo antes posible los estudios precoces de cápsula han demostrado mejores resultados por ejemplo en sangrado digestivo oscuro pero manifiesto o visible llega a ver hasta en el 60 100% de los casos la toporragia y a veces la etiología del sangrado y en sangrado digestivo oscuro pero oculto es decir especie positiva o la anemia perroquénica me guste como cae entre el 27 y el 64% hay algunos casos de sangre del intestino delgado eso lo reconoce cualquier endoscopista como lesiones del tipo angiodisplasia ahí tienen tres ejemplos la cápsula endoscópica entonces cambia el manejo en estos extremos demuestra más lesiones que las técnicas convencionales ya dijimos que eran convencionales cambia la actitud terapéutica orienta el desarrollo de otros estudios facilita la endoscopía en el sentido de orientar a quien va a hacer la endoscopía si es necesario ingresar por la boca o hay que ingresar por el ano de acuerdo al tiempo en que aparece porque hay un mapa que nos va mostrando el recorrido de la cápsula endoscópica y según el porcentaje de tiempo que lleva el recorrido quien va a hacer la endoscopía sabe que accede a la lesión por la boca o por el ano y lo hace un costo razonable en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal voy a identificar lesiones pequeñas del intestino delgado mejor que otros métodos y en la colitis indeterminada la cápsula puede ser un factor importante para diferenciar la CUP de una enfermedad de Crohn el Crohn conocido que no responde al tratamiento también puesto en indicación y la sospecha de Crohn como ya dijimos la colitis indeterminada y en CUP operada que se creen que es CUP que se hizo una colescol de proctectomía total y están sufriendo de pauchitis pueden aparecer lesiones en el intestino delgado y en realidad ese enfermo nunca tuvo una CUP sino que tuvo una enfermedad de Crohn existe mayor riesgo de retención en estos enfermos que descartar estenosis y ven ustedes distintas lesiones como usen las circunferenciales estenosis por las cuales no va a pasar la cápsula es una de las causas de retención hay que saber que hay un diagnóstico diferencial que es la enfermedad de Besset que es una vasculitis crónica residivante que provoca aftas orales y afecta al intestino delgado como toda vasculitis hay necrosis y B. anuncia las polimorfas del tinto tamales puede confundir con la enfermedad de Crohn pasamos a los tumores de intestino delgado es un hallazgo significativo de la cápsula dentoscópica representa al 6 al 12% de los pacientes con sangrado oculto se encuentran tumores en etapas más tempranas que de otra manera ustedes saben que sobre todo los malignos son de una mortalidad muy alta entonces descubrirlos en una etapa precoz mejoran el pronóstico de los enfermos y en los pacientes con Peugeger la cápsula la resasa en el momento de diagnóstico para investigar todo el intestino delgado ya que puede tener pólipos y en el seguimiento para vigilar el desarrollo de estos pólipos vean acá que el 40% de los tumores delgado son malignos ahí tiene la cistología y el 60% son malignos acá vemos algunos casos a la izquierda una lesión submucosa en un paciente con una leucemia meloide crónica y a la derecha sangre y una masa polimorfa con un adenocarcinoma no detectado por enteroclisis la lesión del intestino delgado que vean ustedes ahí un adenocarcinoma a la izquierda un gis en el medio y otro adenocarcinoma ulcerado con retracción y estenosis a la derecha aquí tienen linfoma de células B adenomas gis distintas lesiones que se permiten identificar este es un paciente portador de enfermedad de sida en el cual por la entero resonancia se ve un engrosamiento del intestino delgado y ese engrosamiento llega a la cápsula endoscópica eso que están viendo ahí ya sabemos lo que fue fue una primera de las estenosis pasó la estenosis rato después encuentra otra lesión similar y también la pasó y llegó al ciego y se operó y se sacó un segmento de intestino delgado eran dos linfomas sincrónicos después se llevó con otra enfermedad este es otro paciente de servicio que es en realidad se le hicimos a los dos hermanos porque es una familia portadora del síndrome de Gardner y vean ustedes los pólipos pequeños que se ven en el intestino delgado esta parte tienen pólipos de colon cáncer de recto es una familia bien identificada después están la enfermedad celíaca cuando existe duda cuando en el tema histología o lo que da la serología la cáncer endoscópica puede mostrarnos todo el intestino delgado o cuando persisten estos pacientes con síntomas a pesar de una dieta libre de un gluten o presenta signos de alarma como ya habíamos mencionado están los signos característicos que todos conocen porque hacemos bibliobastrocopía y en el bodeno se aprecian esas mismas lesiones la cápsula lo puede ver en otros sectores pero sepan también que la cápsula puede estar indicada para detectar compromiso del intestino delgado asociado al uso de antiinflamatorios no esteroideos a las enteropatías perdedoras de proteína lesiones vasculares de delgado como un válices la enfermedad injerto contra huésped del intestino delgado y en el seguimiento posoperatorio del trasplante del intestino delgado esto es para que sepan que el dolor abdominal asociado a hemorragias infectivas evidentes ocultas asociados a neña microcítica hipocromia y capropénica el responsable cuando se consume en aire pueden ser todas esas lesiones muy interesantes desde úlceras circunferenciales verdaderos anillos que incluso pueden dar cuadros conclusivos la histología arriba a la derecha muestra fibrosis extensa de la sumucosa con cambio de losivos de la mucosa y el segmento resecado que muestra todas las úlceras y anillos estenóticos secundarios al consumo de aire como ahí se ven otras lesiones úlceras unas más extensas que otras con evidencia de sangrado cuando está contraindicada la cápsula endoscópica pacientes con diagnóstico sospecha de obstrucción de tracto digestivo como estreches o pístulas en base a la clínica u otro examen pacientes con cardio desvibriladores implantables o marcapasos esta en realidad ya es relativo ya hay muchos trabajos en el que se realiza sin ningún problema pacientes con dificultad para la deglución pero si bien no tragan la cápsula se la podemos introducir con el endoscópio a través de unos dispositivos apropiados y en pacientes embarazadas aunque ya hay trabajo que también se hacen embarazadas cuando esté indicada la cápsula endoscópica el estudio completo de cápsulas endoscópicas es cuando no se llega a visualizar todas las superficies del helgado durante el tiempo de evaluación que duró la batería existe un grupo de riesgo que debe ser identificado esos son los tiempos normales o estándares en 10 segundos ya está la cápsula en el estómago puede estar media hora una hora en el estómago luego recorre el intestino delgado de 2 a 5 horas y luego permanece en el colon por tiempos variables hay estudios que indican que hasta 1 de cada 5 cápsulas cuando duran 8 horas la batería no llegan al ciego esta que tenemos nosotros duran 12 horas y ahora las nuevas van a llegar como hasta 20 horas pacientes con alto riesgo de sangre es incompleto vean ustedes aquellos con dimostilidad del estómago del intestino delgado los diabéticos pacientes hospitalizados pacientes que reciben narcóticos o antipoliniarticos o que tienen vagotomía y cirupias abdominales previa por estenosis anastomótica si o aderencia la cápsula no viaja en sentido social no tengan la idea que ella recorre siempre en la misma posición el intestino delgado sino que se va dando vuelta de hecho esta foto que ustedes ven es provocada por otra se tomó dos cápsulas la persona entonces una cápsula le está sacando foto a la otra y vean como se va dando vuelta a lo largo del avance del intestino por lo tanto si una cápsula puede dejar de ver una lesión tenemos que decir que sí sobre todo lesiones a nivel del intestino proximal porque el avance es muy rápido cuando es una única lesión una angiobisplasia y la pasó y no la vio y lesiones en exámenes incompletos como dijimos si no llegó hasta el ciego no llegó al colon hay un segmento del intestino que no fue explorado cuando es la retención que es una de las complicaciones cuando persiste dentro del individuo por más de dos semanas o el tiempo que sea pero que tuvo tuvo que mediar una medida endoscópica o quirúrgica para sacar la cápsula la retención de la cápsula sepan no implica que se ocluya el intestino no hay que operarlo de urgencia no se ha reportado retención en pacientes con anatomía normal o variantes anatómicas siempre implica de alguna manera una lesión quiere decir que la luz del intestino nuestro normal nunca va a provocar la retención de una cápsula endoscópica aquí tienen una recuperación quirúrgica de una cápsula que seguramente estaba relacionada a que había una estrechez con un tumor se operó se sacó el tumor el segmento del intestino correspondiente y la cápsula ahí tienen distintas etiologías ya dijimos las membranas de estrechez que provocan los antiinflamatorios el crón enteritis correlación esterosis o quirúrgica o geomoneoplasia del intestino delgado la retención aumenta a medida que sepamos que existe una estenosis del intestino delgado vean ustedes el porcentaje que puede dar retención y el manejo puede ser conservador se ha publicado casos que meses y hasta años después que quedó atacada una cápsula fue eliminada sobre todo en estenosis vinculada al crón en el que luego de instaurar un tratamiento más agresivo antiinflamatorio se ve esa estenosis y la cápsula logra pasar también se puede traer extraer por endoscopía y si lo que demostró que era un tumor se puede operar se reseca el segmento correspondiente y se saca la cápsula aquí hay un estenoscopio avanzando hasta una cápsula que es tomada con un asa de polipectomía y extraída por endoscopía este es el caso que yo les digo extraído por el cirujano con el tumor correspondiente que tiene un esterico y la imagen en la derecha de la estenosis y del tumor que había mostrado la cápsula conclusiones sobre retención es bajo el riesgo de retención marca el lugar en que se encuentra una patología debe estar explícito en el consentimiento informado y si no se visualiza el colon en el estudio al final significa que quedó en el camino y habría que reservar una placa sin pedadum porque bien la dio vaca a ver si persiste o no persiste porque la persona pudo haberla evacuado y no se dio cuenta con la materia de acá la colocación endoscópica vean ustedes una situación arriba que quedó en un seno uniforme no avanzaba y luego se toma con una de las canastas que hay apropiado para colocarla y se coloca con el endoscopio y este es un paciente que después de glutil tuvo un cuadro como asfístico con tosis y el fibrobronco copita tuvo que ingresar al árbol bronquial la ven aquí está la cápsula con sus luces y la retiró el otorrinolarycólogo en ese caso la cápsula está recién ingerida tiene toda la carga completa hay que colocársela directamente con el endoscopio o que traiga de vuelta y ya que tenemos el otorrinolarycólogo mejor nos vamos a asegurar que el estudio se va a hacer la historia clínica es crucial hay que preguntar sobre el trastorno de la motividad de la deglución de cirugías previas si hubo radioterapia previa esto lo avanzo que para comparar con la enteroscopia que es invasiva por cierto puede ser terapéutica no es la finalidad de la charla son complementarios el tema es el futuro de las cápsulas centoscópicas vean ustedes que hay un proyecto que lo que busca es que estas cápsulas de alguna manera identifiquen una lesión y le puedan hacer algún tipo de tratamiento local quizás con un control remoto por el especialista ¿no? ahí hay distintos modelos ahí dice el terza de la endoscopia por la gente que la tuvo reconexión entera o sea llegar a un tumor y dispararle que es quimioterapia o hacerle un tiro de láser hay muchos países que han invertido el tanque que entiendo mucho en la mejora de estas cápsulas endoscópicas vean este otro proyecto es un conjunto de cápsulas que por sí mismos son inactivas pero se desgluten como varios comprimidos y están en el estómago se ensamblan y se transforman en un robot que de forma remota uno no puede estar viendo qué es lo que está pasando dirigir la posición de los brazos articulados y hacer distinta terapia imagínense esto ¿no? este es para tratar que la cápsula endoscópica tenga una especie de magnificación cromondoscopía cuando pasa por una lesión y haga casi una biopsia óptica es decir poder identificar de qué se trata la lesión quiere decir que esta película miren ustedes de un viaje fantástico del año 66 y desde el soñar que una pequeña nave podía entrar en el cuerpo y tratar enfermedades era una utopía cada vez nos estamos acercando porque el disconcorte de la endoscopía puede ser pronto cosa del pasado nosotros en el hospital Paster desde junio del 13 a la hora hasta la última que hicimos el jueves pasado tenemos 38 cápsulas el hecho es que existe en ACE cada unidad ejecutora lo único que tiene que hacer es hacerse responsable del pago de la cápsula el estudio es gratuito se lo hacemos en el hospital yo y los demás están aprendiendo todas fueron completas al recorrer el intestino delgado no hubo complicaciones la mayoría de los pacientes fueron por PSI positivos con gastricoloma normal la ley hipocrómica terropélica otros casos como les estuve mostrando y hemos encontrado de todo antiodisplasia prevetasia eritema lociera y púlse la estenosis por cierto los tumores que también les mostré en un video ha significado un ahorro muy importante para el hospital Paster antes las estaban pagando a precios de mercado hoy ya se ahorran mucho dinero y así a su vez nuestro centro está formando recursos humanos vean ustedes arriba a la izquierda es el nuevo hospital Paster para ese nuevo hospital Paster ahí tenemos al gastroenterólogo a salud no sé si lo ubican que le entrega una receta con un código a la paciente en el nuevo hospital Paster nosotros vamos a tener un tipo de cápsula que nos va a permitir hacer muchísimas cosas les pido permiso para que estos dos minutos que siguen están terminando la conferencia viendo este video ustedes van a saber a donde van a mandar un paciente que necesita cápsula endoscópica ahí está la paciente a Sadur le dio un código estaba en coreano logramos que lo tradujera en inglés es más fácil ahí tiene que decir cuál era su problema San Martín se va a quedar sin trabajo eso va a estar en la entrada del nuevo hospital Paster ahí está la papila San Martín San Martín ya no va a sufrir de andar apurado a las cuatro de la tarde con el gasto con control remoto de la primera yo también esa fue la nueva cápsula nosotros lo hacemos con un balón extractor una dormia por ahora está saliendo el cálculo todavía no tenemos ese lazo ya lo vamos a tener le ponemos una estera un expandible una pancreatitis crónica con litiasis la litotris intracorpórea que recién mencionaban y ahora va a haber un llamado que sale en el diario para nuevos endocopistas que quieran ir al hospital Paster a trabajar van a tener que tener experiencia porque la manera de hacer la cápsula endocópica va a ser así y ya la colanteografía se realiza en forma ambulatoria empezamos con un esopado 4-2-1 y luego tenemos la viabilidad rellena así que sepan que hace hace cápsula en el hospital Paster y ese es nuestro correo electrónico pero además se los doy porque los esperamos el 1-7 y 8 de diciembre vamos a hacer el tercer curso internacional de la organización endocopista efectiva de la máquina interagrónica y el segundo curso de calidad endocopista efectiva es gratuito es en plaza nomás porque el salón ya es relativamente chico así que les agradezco por el tiempo de empezar muchas gracias muchas gracias por la invitación realmente hay momentos que uno se da cuenta que el tiempo pasó el presidente de la jornada Saúl era chico y nosotros con el padre se íbamos juntos para el grado de cirugía así que lo conozco hace mucho tiempo y felicitaciones por dos motivos primero por estas jornadas que están muy buenas ya estuve mirando muchas exposiciones y dos a repetirte lo mismo que te dijo García Leróverti animado a hacer una ciudad chica este encuentro que es muy bueno antes de comenzar a dar la charla tengo que comunicarle que en el día de ayer falleció el profesor exdecano de la facultad y doctor honoris causa de la universidad de la república el doctor Pablo Carlevar no voy a hablar de la cantidad de méritos que ha tenido Pablo Carlevar en lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra facultad pero el interior y eso si quiero manifestarlo el interior le debe mucho a Pablo Carlevar porque fue en su decanato en su segundo decanato este luego de la vuelta a la democracia al país que pudimos empezar a desarrollar la facultad de medicina en el interior del país así que de alguna manera estamos en el interior acá hay muchos médicos que se entomaron en la facultad de medicina en la regional norte por todo ello voy a solicitar un minuto de silencio luego que se pongan de pie en honor en honor de la profesora bueno muchísimas gracias bueno ustedes saben que otra cosa tengo informarles que el colegio médico tiene el presidente en este es compañero usted de la sociedad de gastos de un de gilidad doctor san martín así que contamos el apoyo ferviente de esta sociedad para el desarrollo del colegio médico de uruguay el colegio médico de uruguay lo primero que tendría que decirles primero decirles que fue algo muy anhelado por múltiples generaciones de médicos fue muy tema de convenciones de muchísimas reuniones de los médicos cada cuatro o seis años se hablaba y se discutía al respecto de cómo hacer digamos el colegio médico y para qué iba a servir porque era importante el colegio médico le voy a leer la parte inicial de lo que es que me parece lo mejor definida a través de la ley fue aprobado por ley en 2009 pero aprobación desde la ley fue en el 2010 y bueno es una persona jurídica pública no estatal con el cometido garantizar al médico de la comunidad el ejercicio de la profesión dentro de un marco diontológico establecido es decir que de una manera concreta es de alguna manera el medor de la sociedad para que nosotros cumplamos no solo la faz técnica adecuada sino la faz ética adecuada que usted se haga para ejercer la profesión en nuestro país primero hay que tener título médico luego la habilitación del Ministerio de la República y estar inscrito en el Colegio Médico Uruguay para algunos extranjeros que no están acá informarle que no tenemos absolutamente nada el Colegio Médico Uruguay no tiene absolutamente nada que ver con la faz gremial es decir que la faz gremial el reclamo de sueldo el reclamo de mejoras salariales eso lo manejan los gremios que ya estaban instalados a su vez del Sindicato Médico Uruguay la Federación Médica del Interior y el Sindicato de la Estrecia y la Universidad los fines son velar para que el médico ejerza su profesión con dignidad e independencia vigilar que el ejercicio de la profesión médica se cumpla dentro de los valores y reglas del Código de Ética Médica tenemos un código que fue aprobado en septiembre del año pasado que es ley a nivel nacional y el mismo tuvimos la posibilidad de todos los médicos de votarlo que fue votado positivamente por una amplia mayoría y ese código está vigente desde hace un año y es en el cual a través de ese código se maneja cómo es la relación entre los médicos como es la relación fundamentalmente en nuestra acción con la ciudad de la UNED vigila el ejercicio del Código de Ética garantiza la calidad de la asistencia brindada por los médicos así como la protección de los derechos de los usuarios proporciona las garantías legales y sociales necesarias para asegurar un marco deontológico adecuado que evita el riesgo de incurrir en prácticas corporativas el poder político no quería darle a los médicos la posibilidad de autocontrolarse porque pensaban que íbamos a hacer una corporación y que por lo tanto no iba a ser digamos cristalino el tiempo que ya está funcionando el colegio médico ha demostrado que somos capaces de controlar el acción ético de todos los médicos también establece la red del médico para mantener actualizado su conocimiento así que tenemos que ver con la educación médica continua después vamos a hacer un traspaso muy rápido de eso resolver sobre los casos sometidos a su jurisdicción los asuntos relativos a la ética a la deontología que vienen a ser los deberes que tenemos y la diciología que es lo importante a los derechos que tenemos porque también tenemos cuando hay derechos también tenemos deberes aquellos que sean requeridos por el Estado personas físicas o jurídicas o por integrantes del colegio séptimo organizar las actividades de educación médica continua y desarrollo profesional vinculado al ejercicio profesional y los recetos éticos aplicables procurar la mejora continua en la calidad en el ejercicio profesional de los médicos colegiados calidad y seguridad hoy se trabaja a partir del año 99 luego del famoso libro el realismo humano en todo el lado del mundo se está trabajando en la seguridad y seguridad y calidad son prácticamente indistinguibles de una de la otra entonces como decía este código ética tenemos deberes y derechos ¿qué tenemos en deberes y derechos? una es la interrelación entre los colegas ahí está bien especificado no voy a entrar simplemente estoy haciendo abuelo de pájaros porque el colegio médico es una entidad que todavía no es bien conocida por los médicos y no hay que hablar por el público en general se opina saben cuáles son los deberes que tenemos para las segundas opiniones que fue la cosa más importante que quería determinar tenemos también la posibilidad de por ejemplo no estar de acuerdo con algo que es presente con la ley y poner como objeción de conciencia el caso más vigente ha sido hay una ley en Uruguay del aborto legal que tiene unas especificaciones y hay ginecólogos que han determinado su objeción de conciencia la objeción de conciencia es un problema que hay que solucionarlo porque hay que buscar mecanismos ya que si bien el médico tiene derecho a tener objeción de conciencia también la mujer que ha decidido hacerse un aborto también tiene ese derecho siempre va al derecho va hasta el derecho de los otros es un problema que sería para un congreso y por lo tanto voy a tocarlo para que les quede un poco y para que le hagan no está solucionado el mundo la otra cosa importante el médico tiene independencia total para ejercer su profesión por más que seamos en nuestro país un poco para informarle a nuestros hermanos de Brasil este y yo me siento muy hermanado por mi descendencia este nosotros tenemos a pesar de que trabajemos institucionalizado prácticamente en nuestro país todos trabajamos de forma institucionalizada pero así como tenemos independencia tenemos responsabilidad en lo que tiene en aplicar los conceptos adecuados para nuestro paciente en la medicina basada en la evidencia es decir y aquellas cosas que están demostradas por uso esto para mostrarles mi ciudad yo soy de la ciudad de Salto este es un edificio muy lindo que es un edificio Palacio de Unas Públicas principio de siglo XX bueno creo que era informal y un poco esto si va para los médicos uruguayos en educación médica estamos trabajando se ha caminado bastante ahí está el CEPREM le digo para que vayan aprendiendo las nuevas ciclas la comisión de educación profesional de la certificación médica que está formada por el colegio médico la academia nacional de medicina el ministerio de salud pública la facultad de medicina y a su vez la escuela que nos da la facultad de medicina estamos con una educación y recertificación que va a ser voluntaria acorde al trabajo de los médicos una cosa interesante que hay que destacar que la recertificación médica no es igual a cuando uno estudia para médico cuando uno estudia para médico uno estudia para determinar un cierto nivel de aprendizaje en múltiples técnicas en cambio cuando hacemos la recertificación cada grupo tendrá que ver cómo se va a recertificar cómo es la mejor manera de hacer el estudio respectivo de su especialidad no podemos dar la misma recertificación a un médico rural que a un médico que trabaja en un hospital de tercer nivel dicho sea de paso vamos a incorporar a un delegado de la asociación de medicina rural de Uruguay a que integre este grupo ya que es muy importante saber la práctica y saber la realidad porque una vez y muchas veces va a ser una cosa teórica muy bonita de escritorio pero después no podemos ir a esa realidad desde luego tenemos hoy una ventaja frente a hace unos años atrás toda lo que es la tecnología de la información y las comunicaciones que eso nos va a permitir llegar a cualquier rincón del país ya que tenemos a través de internet esa posibilidad además y esto es una propuesta que todavía la estamos tratando aterrizar que es educación verbalmente utilizando estructuras institucionales hoy por ley todas las instituciones que integran el sistema nacional integrado de salud deben tener varios tipos de comité y que creo que la mayoría de las instituciones muchas no tienen y otras funcionan no adecuadamente si podemos dinamizar estos diferentes comités permitiendo al médico concurrir llevar un acta y llevar que vaya formando crédito para su educación creo que vamos a tener dos o tres objetivos un primer objetivo va a ser la posibilidad de hacer una educación permanente la interrelación entre diferentes disciplinas es muy importante el conocimiento y el aprendizaje y va a permitir además mejorar muchísimo más la asistencia de nuestro paciente para informar saben que tenemos comité de tumores comisión de biótica comité de seguridad de calidad que cada institución debe tener funcionando y que yo creo hablando en la realidad muchas funcionan muy poco si nosotros podemos dinamizar esto el propio médico va a poder estar en su propia institución en el momento que está asistiendo un comité de estos pudiendo hacer la utilización de créditos porque esta educación es muy importante fíjense en un comité de tumores donde se sienta cirujano anatomopatólogo radioterapeuta oncólogo imaginólogo que cantidad se aprieta uno del otro y esto me parece que tenemos que aprovecharlo ya que el sistema si lo permite mediación esto se empezó a trabajar y queremos acentuar vamos a solicitar ya le pasamos el dato a Javier a todas las regionales que forman médicos para la mediación el colegio médico para informarles por las dudas que uno está formado por una estructura el consejo nacional de nueve miembros y cinco consejos regionales de cinco miembros cada uno cuatro en el interior y uno en el interior somos 34 para trabajar y la idea es que trabajemos desarrollemos y fundamentalmente dinamicemos a este colegio médico para que realmente lo sintamos nuestro y que nos va a ayudar tuve la satisfacción hace poquitos días de recibir un pedido de audiencia con el el grupo de usuarios de ACE en el cual ellos también quieren hacer una mediación si logramos llevar una mediación voluntaria que la mediación en muchos días de pasos tiene que ser voluntaria porque si no tiene otro nombre que no es el momento de analizar si podemos lograr eso llegaremos muchísimo y vamos a disminuir la judicialización que tenemos cada vez más en todos los países del mundo hay expediencias ya hechas por ejemplo en México que ante la justicia debe pasar por una mediación y si logramos tener un grupo de mediación formado por médicos y usuarios seguramente seguramente vamos a lograr disminuir el número de juicios pero también les digo que hace poco tuvo un abogado de París porque ahora se sabe que está desarrollando una nueva ciencia que es el bioderecho y nos dijo que realmente para el número de médicos que somos en Uruguay no tenemos demasiado juicio pero más vale como decimos nosotros en la jerga más vale proveniente de la jurada así que me parece que la mediación va a ser importantísima desarrollada muchas veces tenemos conflicto entre nosotros y ese conflicto entre nosotros muchas veces no es porque nos peleemos sino porque a veces hay una pérdida de comunicación y si logramos para esa mediación acercar a los colegas que tienen problemas entre ellos también creo que logramos así que entonces uno de los temas de trabajar fuerte es en este tema de mediación ya hay muchos colegas nuestros que saben de esto se han ido a especializar a Chile porque Chile está bastante adelantado en esta área y bueno así que es un tema que vamos a aumentar a lo ya hecho con la administración anterior pensamos que también que es muy importante que los médicos para poder atender a la gente tenemos que estar nosotros bien desde el punto de vista psicosocial en otros países por ejemplo en España se llama el PAME programa de atención al médico enfermo ustedes saben que hay especialidades nuestras hay estudios hechos en nuestro país que son más vulnerables fundamentalmente con el término de adicciones así que nosotros pensamos a ayudar a esta área para ayudar a nuestros propios compañeros que muchas veces temen ir a buscar ayuda entonces vamos a ir nosotros a buscar ayuda porque es muy importante estar bien nosotros para dar una asistencia adecuada las comunicaciones pensamos aumentar las comunicaciones tanto el Consejo Nacional y los Consejos Regionales tener algo una comunicación fluida así mismo como los Consejos con sus colegiados la administración anterior tuvo mucho que hacer hay seis sedes instaladas viciamente hubo que hacer el código de ética que demoró mucho tiempo hacer la votación y la parte de legislación creo que también es un agradecimiento a todo lo que han hecho nosotros en estos tres años pensamos hacer un poco después cada uno que venga en las nuevas administraciones tenemos que seguir las instituciones se mantienen vivas debido fundamentalmente a la acción de todos ni que hablar que a través de internet y vamos a hacer ustedes hoy van a la a la página web de de colegio médico y tienen toda la información que necesitan yo no sé si es muy linda yo la vi demasiado dura la página vamos a ver si la podemos modificar porque las páginas web tienen que ser muy atractivas pero nosotros lo que pensamos es mandar ojo la mayoría de estas cosas no es nada inventado es leído pero me parece que una de las cosas que pensamos hacer es mandar información útil para el desempeño profesional en su aspecto ético y de buena relación es como acierto hay una aseguradora argentina no voy a decir el nombre porque no tengo nada que ver con eso pero manda yo un día entré y quedé como cuando mandan me mandan información todo para evitar todo para evitar elementos de la praxis fundamentalmente las áreas de interrelación y comunicación del médico entonces me parece que una cosa buena que nosotros tenemos mandarte que cuando ustedes reciban algo reciban algo una información que la incorporen para ustedes y que les sirva muchas de las cosas están en la cabeza hay que bajarlas a la tierra pero creo que es importante así que el colegio médico es de todos necesitamos ni que hablar de la participación de todos necesitamos que nos envíen iniciativas necesitamos que nos envíen sugerencias necesitamos que nos envíen críticas ¿verdad? porque en base a la crítica uno tiene que mejorar recibir informaciones cómo podemos mejorar debe ser una institución para mejorar nosotros y sobre todo la asistencia de nuestro paciente eso es muy importante no quiero entrar en otros temas porque el tiempo es muy escaso pero lo que tiene que ver es conflicto de intereses es importante determinar conflicto de intereses va a haber siempre lo importante es que tenemos que decidir las situaciones que así lo requieran la otra cosa que quería manifestar que hoy no he hablado lo que tiene que ver con el documento de consentimiento informado porque me parece que siempre hay que separar dos cosas lo que es el consentimiento que uno le da al paciente y otra es el documento porque si solo la firma un documento siempre sin información del médico eso está muy bien definido en la literatura y se llama cero consentimiento informado es ver qué documento vamos a dar la idea que tenemos es trabajar un documento único para todo el país que ese documento sea del Ministerio de Salud Pública y que de esa manera estemos de alguna manera haciendo lo mismo todos los médicos uruguayos hace poco tuvo la visita de un médico español Pablo Simón que era de la zona Andalucía que son 8 millones de habitantes y me dijo nosotros no estuvimos de acuerdo los médicos de 8 millones ustedes son 3 millones 200 millones hemos hablado con el Ministerio le hemos planteado de hacer de nuevo cada especialidad vamos a hacer nosotros ya le va a llegar el trabajo quédense tranquilos va a haber trabajo para todos ustedes tendrán que hacer su consentimiento informado de los procedimientos invasivos que hacen eso después se va a hacer aprobado pasado al Ministerio y después va a ser consentimiento informado documental del Ministerio de Salud porque es probablemente hoy el consentimiento informado de la parte documental que estoy hablando porque creo que tiene que quedar claro lo que es la información y otra vez es el documento que yo tengo que demostrar que yo no no consentimiento informado y eso hemos hablado y hay bastante receptividad el otro día cuando fui a la Cátedra de Tecnología a una charla sobre relación médico-paciente y justamente me contaban que por ejemplo para la operación de Catarata había como 5 o 6 consentimientos informados diferentes creo que tenemos un consentimiento informado único en cuanto a documental y bueno creo digo un pantallazo de esto de hablar todo lo que usted quiera o no preguntar y bueno yo estuve pensando que si me toca un cáncer de colon que sea bien o buena etiología así que bueno muchas gracias por la atención de ustedes y no sé si te hagan una pregunta gracias 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 aplausos gracias 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 gracias